Martín Yo solo te voy a amar cuando sepas tocar A solas con su violín practicaba y practicaba Pobrecito Martín Casi nada avanzaba Pero todo en afán Tiene siempre recompensa Y un buen día Martín Dominó a su violín Martín Fue entonces cuando Raquel Comprendió cuanto lo amaba Y le dijo a Martín Tuyo en mi corazón Pero Martín respondió De mi amor no queda nada Solo quiero al violín Y a mi música mata Y por eso murió la Raquel Al sentirse despreciada Es que el verdadero amor tu corazón Mata la burla Raquel 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 Gracias. Gracias.